El ministro Carlos Romero acusó a líderes políticos de la oposición de camuflarse en las plataformas ciudadanas para servirse de ellas. Las plataformas, está bien que se institucionalicen en alguna organización política, porque de lo contrario no tienen, de lo contrario son una ficción política, ¿no es cierto? El señor Oki Paniagua se presenta como plataforma ciudadana y yo lo conozco por sus antecedentes en la comisión de hechos de tránsito y por la vinculación de su padre con el MIR y el caso del Alquitrán y de los turiles que fueron encontrados en su propiedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué renovación del sistema político pueden expresar los corruptos del pasado que se han disfrazado de ciudadanos para camuflar una posición antagónica al proceso de cambio?